Aquí el árbol del ahorcado Van como locos Aquí el árbol vive allá al lado de este cubriendo Pero a lo mejor tú no has salido con el grupo nunca, ¿no? Con el nuestro A lo mejor has coincidido en alguna ruta o lo mismo He trabajado en el gel, el gel, el gel de papelería Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales La piedra y el río, el cielo y la piel El lomo, el cordero y el mismo Dios Somos tan distintos e iguales Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Hola Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paso Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que son Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñan Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Es una selva de palmitos Es una selva de palmitos Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo se defida por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad ¿Qué es lo que puedo hacer? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!